que transita mi racita youtuber a bienvenidos al revoltijo esta vez nada más y nada menos les traigo just cause duos así es racita vamos a jugar este juego dicen que está medio exagerado y medio mamón pero vamos a ver que de veras que tal está república de panao sudeste asiático me imagino que hace un tipo juego de balazazos aquí estamos las islas de panao joya del sudeste asiático es territorio de la agencia aliados no ya no y por eso hemos venido alguien no está bailando al son del tío sam el antiguo presidente ha muerto a manos del nuevo panda panay su hijo y no contesta al teléfono no parece ser muy sociable bien está intentando eliminar a toda la oposición sheldon trataba de averiguar sus planes cuando desapareció entonces que no es la primera vez no así no en el peor de los casos se ha corrompido y qué hacemos ahora no sé rico pero de ser así tendrás que acabar con él eso es un trago amargo que hay sheldon me enseñó todo lo que sé y por eso estás aquí lo conoces bien no puedo negarlo tenemos toda la información en estas tarjetas de memoria a ver sal la descargará en tu pda en tu pda en tu pda o maca mierda esas tarjetas tienen material caliente si caen en manos equivocadas se va a liar una buena en guasi los nativos piden guerra le caemos mal a alguien es el ejército de panao nosotros les vendimos esas armas no te acerques ahí vaya se me estaba acabando la munición no esperéis ande cabrón está muerto pero aún tiene tu pda alcánzalo antes de que se estrelle pane chale 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 me pchépe de a carnal chingado que es un invencible no paracaida ni nada puniteras tarjetas de memoria esparcidas por todas partes como confeti menos mal que que tienen rastreadores. Aterriza fuera de la base. Me voy. Qué perro soy, eh. Cabrón, me vengo quemando. Mmm. Muchas armas para tan poca isla. Bienvenido pa' Now. Quedan cinco tarjetas de memoria, cargaditas de información comprometedora. Date prisa antes de que los lugareños les echen el guante. Entrar en la base. Usa el gancho de anclaje para entrar en la base. Ay, desgraciado. Vea por ese guardia. Suéltalo. Ah, pero qué haces. Qué pedo con el güey trepado ahí en el... Chingo, a su madre, güey. Está chido esta madre. Alerta, alerta. Hay un intruso en la zona. Arrestarlo inmediatamente. Ok. Cuidado. Vienen hostiles. All the way. Muy bien. Necesitas un arma rico. Ay, necesito un arma bien rico. Pila de armas. Me vendrá bien. Tengo localizada otra tarjeta de memoria. ¡Acubierto! Abuelita, soy tu nieto. La chingona esta madre, ¿eh? Hostil divisado. Localizadlo y matadlo. Se ha oído. Enemigo localizado. Todos al ataque. No, 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 no. ¿Qué pedo con el pinche parachute? ¡Al suelo! ¡No lo ven! ¡Ven a su madre, putitos! ¡No, no! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Se ha esfumado! ¡A vuestros puestos! Dame la tarjeta, wey. Enemigo avistado, unidad es disponible. Se acerca un helicóptero enemigo, usa el cañón. ¿Dónde hay otra que quiero jugar con esta madre? ¡Ya veo al cobarde! Hay otra tarjeta de memoria en la base del acantilado. ¿Qué tal, güey? ¿Qué pedo con las físicas de esta madre? Las cosas están bien jaladísimas. ¿Qué hay aquí? ¿Usa botiquín? ¡Usa botiquín! ¡Usa botiquín! Ni siquiera pa' qué, si estoy bien perrón. Pienes aquí, pieza de arma. ¿Por qué no puedo ir pa' allá? ¿Qué indicador de fuerza señal al minimop? ¿Cuándo estás más cerca de un elemento de recursos? Enemigo localizado. Todos al ataque. ¡Pien, güey! ¡No mamen! ¡Qué perro está esta madre! Algo por aquí yo lo pienso agarrar. ¿Qué es? No sé. Pieza de blindaje. Hay otra pinche torreta de esas perronas. Ok, varo. Rico, uno de los soldados está escapando con la tarjeta de memoria. Deténlo. Engánchate a esa cabina de teleférico. Y luego impúlsate con el paracaídas para descender ahí. ¡Me reviento la madre! ¡Me reviento la madre! ¡Me reviento la madre! ¡No! ¡Qué partido de madre me di! ¡Ah, Dios, salvame! ¡No manches! Esto está bien chingón, eh. Tenemos una visual, solicitando apoyo. ¡Me dispara! La tarjeta de memoria, rápido, cógela. Usa el ancho de anclaje para sujetarte al casco. Te soltaré para que puedas coger la última tarjeta de memoria. Voy a agarrar a esta madre que es de armas. ¡Oh, qué perro, eh! ¡Espérate ya! ¡No mames! ¡Me vendrá bien! Presta, ¡vámonos! ¡Vámonos! Está bien divertida esta madre. ¡Vámonos! 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 Voy a hacer una pasada por ese edificio. Desenfunda y elimina los hostiles del tejado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estoy sin barras! ¡Ah, puta madre! 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 ¿Dónde está el día? ¡Venga, salte ahí ahora mismo! ¿Dónde está esta vieja? ¡Me da now! ¡Ah! ¡Ahí está! Misionaje se ha completado, bienvenido a Panao Un chingo de barro, eh Esta madre está divertida junto con el parachute y todo el desmadre rosa Adiós al factor sorpresa ¿Sí? ¿Crees que nos hemos descubierto? Tienes las tarjetas de memoria, imagino que seguimos en cabeza ¿Y a dónde estamos yendo? El último contacto de la agencia en Panao, Car Blaine ¿De qué va? Hacía obras benéficas, ahora es jugador profesional y alcohólico ¿Y nos fiamos de alguien así? No, pero no nos queda otra Blaine conoce esta isla mejor que nadie Y ahora, relájate y disfruta del viaje Pues disfrutaremos de todo lo que tenemos que hacer, racita Eso que ni que, pero eso será hasta el siguiente episodio Bien, hemos llegado Ahora vamos a por bien Nos vemos en el siguiente gameplay